El informativo está con nosotros en las instalaciones de Grupo BX José Medel Córdoba Pérez. Él es el director de protección ambiental del Ayuntamiento de Comalcalco y hay un interesante programa que se llama Hoy Empieza la Limpieza relacionada justamente con la recolección de la basura. De ello nos viene a platicar de qué se trata justamente, cómo va a estar el rol de la recolección de la basura y obviamente tratar de evitar que esto se genere un problema porque habrá un par de días que no se tendrá el servicio de recolección y ese día pues no se tiene que sacar la basura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Hoy Empieza la Limpieza, ¿de qué se trata? Mire, es una campaña que existe en muchos lugares, de hoy Empieza la Limpieza, es decir, todos los días tenemos que hacer la limpieza, hoy y mañana será hoy también. Y el Ayuntamiento de Comalcalco que preside Javier Mayo Rodríguez en el departamento de Limpieza nos ha pedido que mejoremos los servicios. Tenemos una situación en la que el parque vehicular nos había andado fallando, la administración dispuso todos los recursos para poder resolver esta parte, ya tenemos el parque vehicular funcionando. ¿Cuántas unidades? Tenemos ocho unidades, ocho unidades, y hicimos una reconfiguración de las rutas, reordenamos al interior de la administración y del departamento nuevas formas de manejar las rutas, teníamos rutas muy extensas que empezaban a las cuatro de la mañana y terminaban a las dos de la tarde, hoy las ajustamos a que sean siete, ocho horas recorrer cada ruta, diario se inician cinco rutas en la mañana, turno matutino, que es atender la ciudad como prioridad, con todas sus colones y fraccionamiento, entre las doce del día en promedio se hace cambio de turno y entra la ruta vespertina, y por las noches activamos dos rutas nocturnas para dar servicio en la zona centro y en las zonas de algunos puntos especiales de la ciudad. Entonces, a partir de hoy iniciamos una serie de reunión con los vecinos de las diferentes colonias del municipio de Comalcalco informando que habrá servicio del departamento de limpia los lunes, los martes, los jueves, los viernes y los sábados, es decir, suspendemos día de servicio miércoles y domingo. Entonces, le pedimos a los ciudadanos amablemente que esos dos días no nos saquen la basura a la calle, que nos las puedan resguardar. ¿Por qué no se brindará el servicio? Mire, una por razones logísticas, con ocho unidades tenemos que atender al municipio, le damos servicio a todas sus localidades, 72 localidades, y eso nos exige un desgaste mayor al personal y al parque vehicular. Entonces, ahorita como emergencia para poder dar cobertura a todas nuestras colonias y localidades, necesitamos suspender dos días en la ciudad. Pero también son los dos días en los que se genera menor cantidad de basura. Es interesante el volumen de basura que se genera en Comalcalco de manera diaria. Yo creo que, como dato para el ciudadano, en Comalcalco se recolectan aproximadamente 85 toneladas diarias. Es un volumen fuerte, es una buena cantidad, 85 toneladas, 85 mil kilos diarios, que se disponen en un relleno sanitario. Comalcalco es el único municipio que tiene un relleno sanitario normal y regulado por las leyes ambientales. Es el único en el Estado que está en esas condiciones. Pero el volumen de basura que se colecta es mucho. Entonces, tenemos que aprender a reciclar, a separar, a reutilizar. Y la que ya quede al final, que ya sea la basura, la mandamos a disposición final a los rellenos sanitarios. El predio que tiene el municipio de Comalcalco para el relleno sanitario son 20 hectáreas. Y actualmente se han ocupado ya 5. Es decir, por año venimos ocupando una hectárea en promedio. Es decir, que en 15 años se nos ha acabado. Ya va a ser el espacio insuficiente, ¿no? Y no puede ser que nada más se disponga basura por basura. Tenemos que aprender más a reciclar. El relleno sanitario opera de una manera que hay una galera, una bodega donde se almacena la basura. Y hay un sistema de bandas ahí. Y ahí llegan las personas a hacer separación y colección de lo que se puede reciclar. Lo que antes hacían los pepenadores a cielo abierto, allá entre lodo, todo el sistema de estar a cielo abierto. Hoy se hace en una galera. Y se tiene un control sanitario para incidir en la población de fauna nociva. Tenemos menos mosca. Los olores son controlados. Hay captación de libsiviado. Hay manejo más regulado de lo que es un relleno sanitario. Pero si no controlamos la basura se nos convierte en un problema. Muchos ciudadanos no ven así la situación. Pero el día que no pasa el camión ese día sí se molestan. Tenemos que tener una cultura de una relación social con el medio ambiente más amigable. Todos, 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 todos. Yo le digo a la gente del departamento de limpia, a los barrenderos, que ellos también tienen que recuperar una dignidad porque es un servicio que hace. No es un trabajo denigrante ser el barrendero, ser la persona del departamento de limpia, el recoge basura. Sino al contrario, yo creo que es un trabajo más digno. Porque ¿quién tiene mayor mérito? El que ensucia o el que limpia la ciudad. Entonces, los ciudadanos tenemos que aprender a mantener limpia la ciudad. Si le estamos pidiendo tal vez que no sean quienes la barran, sean entonces los que no la ensucian. Los que menos la ensucian. Así es. Sí, me platicaba antes de entrar a la entrevista sobre el escuchar la campana. Que ese es el aviso principal, que es el momento de sacar la basura. O el aviso que van haciendo para que ya la ciudadanía pueda poner la basura. Porque a veces, o sea, los que trabajamos temprano a veces la sacamos y la dejamos, ¿no? Para cuando pase el camión. Pero es importante atender esta estrategia. Saca la basura cuando escuches la campana. Así es. Una situación que nos comentan muchos delegados, vecinos de Comalcalco, es que no saben a qué hora pasa el camión. Es la justificante, yo creo. En todas las colonias ya hay un horario acostumbrado de servicio. Desde las cinco y media, seis, siete, ocho de la mañana, nueve de la mañana más tardar, se atendieron el 90% de las colonias de la ciudad. Pero siempre se dice que no se escucha si ya pasó el camión. Entonces, vamos a recuperar la campana. En Comalcalco era una tradición hace muchos años. 15 años atrás era... Escuchaba la campana y salía la basura. Entonces, vamos a ocupar la campana. Vamos a mandar a una persona que vaya previo al camión, tocando la campana, anunciando y viene el camión. Entonces, a los vecinos, escuchen la campana, saquen la basura. El día que no pasa la campana, significa que no pasa el camión. Que igual, cuando ya pasa el camión, que ya no nos saquen basura a la calle. Sí, correcto. Porque se convierte en un problema. La basura en la calle, pues llega la fauna nociva, llegan los perros, la desparraman. Pues también llega más fauna nociva. Yo creo que tenemos que aprender a controlar eso. Mantener basura en un punto de la ciudad, en cualquier punto, a cielo abierto, pues llegan los perros, llegan ratas, llegan cucarachas, llegan moscas. Y eso, esta fauna nociva, luego se va al interior de las casas. Tenemos un problema de un municipio, una ciudad, un estado con mucha humedad. Es fácil propagar enfermedades a través de la fauna nociva. Entonces, es cuestión de higiene, es cuestión de calidad de cada quien en nuestras propias vidas. Entonces, la campana. Vamos a dar el servicio, insisto, lunes, martes, jueves, viernes, sábado, y suspendemos labores miércoles y domingo. Domingo, no hay servicio de reconocimiento. Y mantenemos la campana. Ahora, ¿todas las colonias están contempladas? ¿Todas las comunidades de Comalcalco están contempladas en esta reconfiguración de rutas? Sí, todas, todas, todas. En algunas zonas rurales vamos a trabajar miércoles. Miércoles, pero solo en algunas zonas rurales. Ya en lo particular le vamos a saber a esas comunidades rurales qué día se les va a recoger. En la mayoría de las zonas rurales se da servicio dos o tres días por semana. Ya la población tiene una dinámica. Más o menos saben, ¿no? Que saben qué día les corresponde. Entonces, en la zona rural mantenemos casi todo lo que es los días de funcionamiento. En específico es la ciudad de Comalcalco, la que ahorita vamos a entrar en esta dinámica. Yo espero que más adelante en otras localidades. El tema de la basura tiene que ver más con una buena cultura ciudadana, una buena cultura de casa, de cómo separarla y cómo almacenarla. Estamos pidiendo un día, un día a la semana que la almacene. Al día siguiente la podrán sacar y va a pasar el camión y se la va a llevar a la disposición final. Preguntan de la colonia Gobernadores, se comunican, ¿por qué no ha pasado? Dice don Silverio Pérez, el camión recolector de la basura. Y aprovecho también para otra pregunta que hacen. Si la ranchería Zapotal, segunda sección, carretera hacia Zaragoza, ¿está contemplado? Así es. Mira, en el caso de la colonia Gobernadores, ahí tuvimos una falla con el parque vehicular, te comentaba. Pero ya reiniciamos. Hoy temprano fue el camión a hacer servicio en esa ruta. Nos va a quedar atender hoy Chichicapa, que está en la misma zona. Ahí en la colonia Gobernadores hemos tratado de regularizar el servicio, de darle más prontitud. Entra en el turno matutino ahora la colonia Gobernadores. Se la hayamos atendido en turnos de tarde, pero ahora muy seguramente estamos los turnos matutinos. Y en el caso de Zapotal Segunda, bueno, desconozco exactamente qué entrada. Zapotal Segunda es muy grande. Me imagino que la que dicen que va hacia Potrerito. Ahí tenemos un servicio de ruta, que es la que nos llega hasta Cocoital. A algunas localidades de Zaragoza. Y estamos buscando ampliar más rutas en Zapotal Segunda. En las que sí es una comunidad muy grande. Tiene muchos, muchos accesos. Y ahí lo que vamos a pedir a los delegados y a los vecinos es que en los puntos donde el camión no puede entrar, la basura no las dispongan en un punto cercano a la carretera donde pase. ¿Hay algunas unidades que todavía están detenidas por mantenimiento? Sí. Tenemos cuatro unidades que no están funcionando. Están en mantenimiento, están en reparaciones mayores. Y tenemos otras unidades que ya están descontinuadas, ya están fuera de servicio. En total, el parque vehicular que tiene como alcalco son 14. Y si es, digo, para el tamaño de la población y el tamaño de servicio que se da, incluso necesitamos. En días pasados, en reunión de trabajo con la administración del ayuntamiento, estamos previendo que en el próximo año podamos tener unidades nuevas. Pero por lo menos de aquí a lo que nos corresponde este año, vamos a operar con el parque vehicular que tenemos en función actualmente. Sí, me envían fotografías de algunas unidades que están detenidas y preguntan por qué están así. Justamente porque ya están descontinuadas, ya no dan para más. Ya, ya. Todo, pues tiene una etapa de servicio. Ya cuando no se le puede echar mano, pues obviamente hay que buscar justamente tener otras opciones, nuevas unidades que serían a partir del próximo año, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, repitiendo, recapitulando, hoy empieza la limpieza, la sacar la basura con escuche en la campana. Los únicos días que no se tendrá servicio será miércoles y domingos. Así es. Ya nada más para concluir, yo quiero informarle a los ciudadanos de Comalcalco, sobre todo a las colonias de la ciudad, vamos a estar teniendo reuniones de trabajo por las tardes para informar de estas disposiciones. Hoy, 11 de septiembre, estaremos en la colonia San Silverio a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde estaremos en la colonia Belén a las 6 y media. Mañana 12 de septiembre en la colonia Gustavo Velafuente a las 5 de la tarde. A las 6.30 de la tarde mañana estaremos en la colonia Tomás Garrido. El día 13 de septiembre en la colonia Santa Amalia a las 5 de la tarde. El día 13 a las 6.30 de la tarde en la colonia Morelos. El 14 de septiembre en la colonia San Francisco a las 5 de la tarde. Y a las 6.30 en la colonia San Miguel. Asimismo, el día 15 de septiembre en la colonia Las Rosas a las 5 de la tarde. Y en la colonia San Isidro a las 6.30 de la tarde. Ya con los delegados hemos mandado esta notificación. Vamos a generar el volante informativo, las reuniones vecinales, difusión en las redes sociales, en los medios noticiosos. En sí lo que queremos es lograr una ciudad con mayor condición de limpieza. Pero también una ciudad donde los habitantes, los ciudadanos nos ocupamos de mantener limpia nuestra ciudad. Nuestra imagen, nuestra calidad de persona y en sí nuestra calidad de vida. En Comalcalco nosotros creemos que la esperanza siempre vive. Hay personas que dicen que la esperanza es lo último que muere. Yo creo que no, nunca muere. La esperanza se mantiene aún con una sola persona y se vuelve semilla. Semilla que va a dar cosecha. Preguntan de Guayo Primera, se comunican. ¿Cómo le pueden hacer para que llegue a la comunidad el camión recolector de la basura? Guayo Primera. Guayo Primera. En Guayo Primera, de en sí nos han pedido en toda la zona de Guayo Primera, Lázaro Primera, Tercera, Guayo Tercera. Quiero ampliar una ruta. Estamos haciendo un análisis. El día martes en específico estuve en la comunidad de Lázaro Cárdenas Primera. Fue la misma situación. Ahí íbamos a emprender una campaña de limpieza del río de la zona de Lázaro Primera y nos pidieron que ampliáramos la ruta en aquella zona. Y estamos en eso, en el análisis y poder dar un día a la semana para dar servicio de basura. Te decía, damos servicio en 72 localidades. Comalcalco tiene 144 localidades. Entonces estamos, pues hay muchas zonas en las que no se ha podido dar el servicio por el tamaño de la propia población y logísticamente. Necesitamos crecer. Yo les pido a los ciudadanos que con que aprendamos a separar la basura y la que ya no se puede reciclar, que ya no se le da uso, esa es la que podemos ir a buscar y tener una calidad de medio ambiente mejor. Muy bien, director José Medel Córdoba Pérez, director de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Comalcalco. Nosotros vamos a estar reiterando justamente este servicio de la... Hoy empieza la limpieza justamente y ya pues los detalles lo ha dado usted a conocer y las preguntas... Bueno, hay otra pregunta que hace en el Ejido Santo Domingo. Si ahí, ¿qué día va a pasar? Pregunta. En el Ejido Santo Domingo, él entra en la ruta Chichicapa. Ahí vamos a ir todos los días ya. Todos los días va a pasar el camión en esa ruta. Esto lo estamos teniendo ya para los turnos despertinos. Esa es la misma ruta de Chichicapa. Muy bien, le agradezco mucho. Por supuesto vamos a estar ampliando la información de la gente que siempre se comunique y pregunta cómo va a estar el rol de la recolección de la basura. Muchas gracias. Le voy a dejar un calendario de reuniones para que algún ciudadano pregunta o para poder difundir. Ok, de hoy hasta el 26 estarán estas reuniones. Entonces, con gusto le vamos a ir dando lectura diario para que la gente de estas comunidades esté enterado y se puedan enterar de primera mano y de propios. Y ustedes, cómo va a estar el itinerario. Muy buenos días. Muy buenos días, en sus órdenes. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.